Noticias al Momentum El Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México presentó este jueves los resultados de los informes de vulnerabilidades del tramo elevado y el túnel de la línea 12 del metro. Tras una inspección ocular nivel 1 hecha por brigadistas de ingenieros voluntarios, desde banqueta y a nivel de calle, el Comité Técnico recomendó al Gobierno de la Ciudad de México no reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 hasta que se lleve a cabo la revisión detallada a nivel 2 y, en su caso, nivel 3. Entre las deficiencias o daños en los tramos elevados, se observó que en 13% las columnas presentaron deficiencias o daños moderados, mientras que en 2% fueron graves. Respecto a los daños en soldadura, 3% se clasificaron como moderados y 3% como graves. Con relación a grietas en vigas de concreto, en 7% los daños se clasificaron como moderados y en 3% como graves. Las vulnerabilidades más importantes se encontraron en el tramo 1 Poniente, entre las estaciones Periférico Oriente y Zapotitlán, que presenta estructuración y características similares al tramo de la zona 0, donde ocurrió el desplome. El Comité recomienda una atención inmediata a las deficiencias moderadas para evitar que evolucionen a graves. En cuanto al túnel de la Línea 12, a partir del informe geotécnico estructural se recomienda solucionar el problema de filtración de agua, así como realizar estudios complementarios para dar atención a los problemas graves reportados. De ser así, el túnel podría ser abierto en el corto plazo. Esta línea del metro fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por el entonces jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Al poco tiempo se registraron fallas en la construcción, a cargo de las empresas Ingenieros Civiles Asociados ICA, Alston Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción. Desde entonces se han presentado varios problemas y vecinos y vecinas de las colonias aledañas a la Línea 12 reportado daños y posibles riesgos. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que luego de escuchar a los especialistas y mientras se continúan los peritajes y estudios, se conforma un equipo técnico para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12. Asimismo, Sheinbaum Pardo recibió este martes el primer informe de la investigación sobre el colapso del tramo elevado del metro de la Línea 12, en el cual decenas de usuarios resultaron heridos y 26 perdieron la vida. Según el informe realizado por la empresa privada noruega DNB, el incidente obedece a una falla estructural en su construcción, la cual está asociada con al menos seis deficiencias. Proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas. Según el director de la empresa, Ejar Inriksen, el informe corresponde a la primera de tres fases, por lo cual los resultados aún no son definitivos. La segunda parte del informe de la empresa DNB será presentada el 14 de julio, mientras que la tercera el 30 de agosto. Claudia Sheinbaum afirmó que se continúa trabajando en la reparación integral de los daños a las víctimas de la tragedia. Además, explicó que las responsabilidades de empresas o servidores públicos derivadas de las investigaciones son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Una vez presentado el informe preliminar de la empresa noruega, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón publicó un posicionamiento al respecto, en el que comunicó sobre la participación de las empresas ICA, Carso y Alström, más de 300 ingenieros, un comité central de obras, varias de las universidades más prestigiosas del país y un consorcio certificador para la toma de decisiones en la construcción de la línea 12. Gracias por ver el video.